...comunicaciones en la recuperación de Diego Armando Maradona. Ya se retiró del UEMES. Jugaron en la cancha de ferro. Tabla entre ambos, como y los Andes. Uno a uno. El primer tanto, un cabezazo involuntario intentando despejar por parte de Maidana. Que aprovecha Sebastián Matos cuando apenas se jugaban dos minutos de partido. El número nueve encajaba con este toque sutil ante la salida de Díaz. El primer tanto, apertura para el cartel. Imagen de Mario Rizzi. Imagen de Pizzo, el técnico este último de comunicaciones. Y va a llegar esta infracción de Vanegas sobre Grana. Era expulsado el jugador de comunicaciones. Decisión de Gutiérrez a los ocho del segundo tiempo. Más tarde, una infracción torpe. Lo vamos a ver mucho más clarito en la reiteración de Sartori. Sobre Acosta. Viene a patear. Y patea nomás, sí. El pie del jugador de los Andes. Y aprovecha Dani Vega. Sobre los 34 minutos de la segunda parte para vencer a Giordano. Y marcar la igualdad final en la cancha. Gracias. Gracias.